Oye, ahora que no van a grabar, ¿me puedo llevar la bolita? ¡No te vas a llevar nada! Esta chiquita quiere ganar con todo. Voy a decir que sí. Escucha, tiene chimenea. Ah, mira. Ay, me traje mi bikini. Oye, hace calor. No debí venir de negro, creo. ¿Dónde está? Ay, se acaba de charlar. Oye, tengo una queja con los mariquines. ¿Qué pasa? ¿Tanta plata ganan que no pueden limpiar su oficina? Está limpia. Lo que sucede es que ya estos días no han estado grabando acá, pues. Oye, ¿y nadie me puede conseguir un bikini? Oye, me da una tentación de empujarte. ¿Qué? De verdad. Oye, por si acaso estamos en vivo. La gente en casa son 11 y 29 de la mañana, ¿no querés? 11 y 30 y así. 11 y 29, 11 y 29. Ahí está señal. Oye, ¿de verdad no me pueden conseguir un bikini? No, ya la... Para sentirme así como una maldini. El bikini de la Tere, la ropa de baño de colección de la Tere. Ahí está. Justo esa, ¿me quieres poner? Esa. Es que es linda, así como que tiene un pulpo. Un pulpo tiene. Para meterme a la piscina, pues, un rato si quieres. De verdad, no me metes porque te consigo una. No, 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 tengo el micro. Claro. No, ahorita no, pues. No, por favor. Seca, por favor, que lo maldini no ha limpiado su piscina. Mira, acá tenemos la terraza, para que veas. La terraza. Ay, con su parrilla. La verdadera parrilla. Oye, qué bárbaro. ¿Tú sabes qué producción hizo una choriza así detrás de cámara, pues, no? ¿En serio, acá? Exacto, para celebrar uno de los capítulos y todo el éxito de la serie. Éxito, sobre todo. Sí, la productora la cocinó. ¿En serio? Sí, yo comí también, bien gorrón, yo vine acá. Yo también te venía. Obvio, me vine. Cuidado, papito, que estás con la cámara, te vas a caer a la piscina. Oye, ¿podemos entrar? ¿Te das cuenta que Choca también trabaja detrás de cámara? ¡Hola, Choca! ¡Ay, tienes tu doble! Te acabo de ver. Oye, esto es toda la... ¿Quién sabe? ¡Ya, pues! ¿Esa es tu voz? Pensé que era Lucho. Pensé que era Lucho. El productor se ha copiado mi risa. Pero yo no me voy a poner zapatos, porque voy a estar cómoda. Mira la tabla. No, mejor. Oye, seguimos en vivo desde la casa de los Maldini, de los González y todo. Pero eso todavía se lo hacemos mostrando. Seguimos aquí en más espectáculo. Oye, te llama, te llama. Oye, Chila. ¿China dónde se ha perdido la Chila? De verdad. Oye, jala, esa cancioncita jala. China, ¿dónde estás? Jala la Chila. China, ¿dónde estás? Y ahora despierta la mujer que me dorme. Tu mujer está despierta, Ferra. ¡Oye! ¡Alto de un bien! ¡Alto de un bien! Está resucitando tu mujer. Porque ya, no me veas que recién despierta. Estaba en reposo. ¿Qué están haciendo de nuevo? ¿Y qué está despertando? Vamos a hablar de la casa. Oye, qué linda la casa. Es enorme. Me he ido hasta el cuarto de mi novio a revisar. ¿Ah, sí? Ya ha bajado. Por eso te he dicho, soy una diseñera. Es que acá se grabó, pues, el bailecito de Gonzalvaga. ¿A dónde vamos? Dime, te me saqué los sacos. Espérate, me saqué. Mirko, les voy a reventar la camisa. No, estamos en la sala. ¡Guau! Mira. ¿Qué tal sala? La salita. Oye, ahora que no van a grabar, me puedo llevar la bonita. No te vas a llevar nada. Esta chiquita quiere ganar con todo. ¿Qué? ¿Puedo decir que sí? Escucha, tiene chimenea. Mira, oye, las fotos que hay aquí. Oye, acá están las fotos de recuerdo. ¿Estas son como las fotos? Claro, ellas ya no están ahora en la tele. La nostalgia, la nostalgia. Ahí está Nataniel Fernanda. Fernanda. La cariño. Claro, muy. Ella que sí estuvo en esta temporada. Ah, Bárbara estuvo en esta temporada. Y acá está... Churro, churro. ¿Han trabajado con él? Sí, han trabajado juntos, pues, ¿no? Con el vice, sí. Y ya estamos acá. Oye, qué linda la casa, de verdad. Hermosa. Mira, justo me faltaba un agonito. ¡Deja ahí! Es la continuidad para el próximo año. No vengas acá tú. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Oye, ya. Oye, qué lindo el comedor. Miren, ¿dónde está? Más bien este agonito se vería lindo en mi casa. Vamos a llevarlo por acá. ¡Choca, ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la cocina, pero ¿dónde más voy a salir? Ay, qué linda la comida, lo que me encontré. No, eso es donde está. Es un souvenir de la casa. No, chino, por favor. A ver, veamos ahora si esta sí no me puede decepcionar. Una mantequilla tiene que haber. Algo tiene que haber, de todas maneras. ¡Ah! Me voy a contar. ¡Tota la vaina ya, pues! ¡Ah, justo lo tienes! ¡No, chica acá! Oye, no me dejan hacer nada. Es mi comida, no puedo disfrutar. Sí tiene mantequilla, además, mira. Para el pan, porque no hay desayunadas ahorita. No hay desayunadas. ¿El pan? ¿Dónde está? Hay que encontrar el pan. No, acá ya no hay el pancito. Oye, pero, ay, mira, esto me gusta. No, pero no me da la marca. Hay que... Oye, no, yo estoy llegué. Tampoco, sí. Disculpa, Dios. Hay que priorizar. Tampoco que, claro. Mira, esta es la cocina del... ¡Pierre! 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 Ahí está. Ahí está. Todavía no hay agüita, pero por si acaso, para que tenga. Ay, qué chiquito para la... Para Alesia. Alesia cocinó con esto. Ahí estamos. Oye, mira, ¿quieren galletitas con mantequilla? Encontré. Voy a dejar mi souvenir. Voy a dejar. ¿Galletitas hay? Ya, mientras que preparamos las galletitas, a lo mejor nos vamos a un corte comercial y de una vez ingraciamos esta cocina. Y volvemos con buchini, mamá, que aquí me hace espectáculo. Voy por la mantequilla. No se muevan, ya volvemos. Ya volvemos, ya volvemos. Yo me saco la gana. Hay queso, a ver, hay que encontrar el queso. Yo me saco la gana.